NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUVO Y estamos hablando de The Gentleman o Los Caballeros En esta película conocemos a Mikey Pearson Un mafioso narcotraficante El cual tiene el mayor imperio de marihuana de Londres O probablemente de Europa Mínimo de Inglaterra El cual se mete en muchos problemas cuando decide salirse del negocio Por lo que muchos tendrán inconvenientes, querrán su fortuna, etc. Querrán aprovecharse de la situación Entonces vemos aquí un conjunto de historias Que se van entrelazando en la principal Cuenta con un elenco bastante extenso Y realmente todos son importantes en la película Si nuestro principal es Mikey Pero todos tienen su importancia bastante grande Que te hace pensar que ni siquiera son secundarios Como que ellos mismos en su pedacito de historia Son los protagonistas Es bastante curioso Si, como si fueran en granes Y todos ya tienen que mover a tal grado para que funcione Exactamente ¿Qué más nos puede decir de la historia? Es un poco difícil hablar de la sinopsis Sin hacer spoilers Por eso se la resumimos muchísimo Porque no es Honestamente no es una historia sencilla Sí, exactamente Sí, pero la forma en la que la narran está muy bien Como no puedo decir asquerosamente nada Porque si no le arruinaría la sorpresa Ajá Pero está narrada de una forma como muy inusual Muy, muy padre Que funciona bastante bien para esta película Yo sé que para algunos como fue La comparé en esa En esa En esa manera de narrar la historia Con Aves de presa Que es de otra recientemente Con ese como revoltijo de historias Más o menos Que llega a cansar un poquito Para algunos tal vez pueda ser Algo cansada efectivamente Esta manera de contar la historia Pero la diferencia entre estas dos películas Es que esta está pensada magníficamente Todo se entrelaza De una manera bastante buena Es difícil de describirlo Y sabes algo que Sí resalto mucho Es que todos tienen un objetivo Todos los personajes tienen un objetivo Y eso es lo que hace Como que funcione Toda la película que sí Que está narrada de esta forma Pero sí puedes ver la ambición Que tiene cada uno Y lo que quiere hacer Lo que a donde quiere llegar Ajá Y ves como choca con uno Con otro Y ninguno se estorba entre sí Ajá El protagonismo que tienen todos personajes Es Está tan bien Estructurado Elaborado Que no se estorban entre sí Sí justamente Bueno Un poquito Adelantándome un poquito Como que La misma historia Como que permite Que todos los personajes Sean bien Profundizados Y si tengan su arco Bien construido Ajá Hasta dan como un poco De lo que hicieron En el pasado En algunos momentos Bueno Sobre todo Matemacon Que es así Ajá Digo La historia central Es él Como dices Vemos un poco De cómo llegó A donde está Porque es tan importante Y no pierde Esa importancia A pesar de los demás Personajes ¿Sabes? Todo está combinado Con la comedia Que tiene Como que es Humor negro Una sátira Como que todos Los personajes Son muy cínicos Está como bastante Marcado ¿No? Que creo que es una De las cosas Que más caracterizan Al director A este Guy Ritchie Ajá Así que por más Serios que se vean Los personajes Tienen algún momento Cómico Que es O absurdo O muy cínico Las dos Así Y realmente No es que toda la película Sea de comedia Creo que tiene de todo Un poco A lo mejor Digo romance Es lo menos Que van a encontrar Aquí ¿No? Pero lo que es El drama La comedia La acción Están mezcladas Bastante Bastante excelente Y siento que eso Puede ayudar bastante A los giros de tuerca Que tiene esta película Ajá Como que Hay un momento Donde estás Pura risa y risa Y no te espera Lo que sigue Yo creo que de repente Puede bajar un poco El ritmo de la película Pero Te sorprende Con estos giros De trama O con estos momentos Graciosos O de acciones espontáneas Que tiene Realmente creo que El toque que tienes Muy característico De él ¿No? Me recordó en muchas partes A las dos De Shadow Homes Que a mí en la persona Me gustan mucho Aladín no sé Si tiene algún toque ahí Pues más o menos Como en el estilo De las tomas Como que sí Bueno Evidentemente Aladín es como Un poco más fantasiosa Ajá Pero como que es Es igual de centrada Como que Tiene sus partes Realistas Pero que en otros momentos Sí Llega a ser fantasioso Como que Sí también tiene ese juego De comicidad Muy Muy bien balanceado Y realmente mucho Se ha hablado De que en esta película De John's Ben Y Gary Ritchie Ha regresado A digamos Que lo que Lo caracterizaba Que recuperó Como que ese toque Que había perdido En películas anteriores No sé De ¿Cómo se llama Esta de Man of Uncle? O sea con la misma De Sherlock Holmes La segunda Sí pero Sí se nota Como que sí Está regresando Como Al mismo estilo De películas Que sí lo caracterizaron Como que al principio Que sí eran más Como de criminales Sí Y digo yo menciono A Sherlock Holmes Porque son las que Me gustan de él No No porque sean Las mejores Ni siquiera Solo digo que De las que conozco Ahí se marca Mucho como que Su estilo Algo más que decir De los personajes Híjole es que Son bastantes Y realmente Como decimos Todos entregan Un papel maravilloso Creo que realmente Los que se llevan La película Son Matthew McConaughey Charlie Hewnan Y Hugh Grant De verdad Me fascinan Esta película No puedo decir Nada para no hacer Spoiler Pero Su papel me encantó Es de lo mejor De la película Bastante así Como que Es la base De hecho sí Un poquito de spoiler Es como que La base de la película Sí tiene su importancia Aunque no lo parezca Y realmente Se adapta al papel Es bastante interesante Sí como que Ya estábamos acostumbrados A verlo con el papel Del chico Del típico Gigolo Acá el seductor O comedias románticas Acá el protagonista Ya Así le da como un giro A ese tipo De papeles Digo yo tenía Muy marcado Su papel De musical lyrics Y de eso Acá es una Enorme diferencia ¿Sabes? A mí algo Que también Me sorprendió Oye vaya Que Me salió La fresa Es como Se conectan Todos los personajes Como que Como que al principio Cuentan como La historia De algunos Y poco a poco Se van integrando Otros Que no tienen Nada que ver Y por hacer El destino De la misma Película Se acaban Uniendo Y es curioso Que O sea Se podría pensar Que es como O cliché O muy casual Que este personaje Termine en esto Como que muchas coincidencias Pero creo que Lo hace de una manera Tan natural O Lo justifican Tan bien Que realmente No se siente así Y si como que No sientes tanto El brinco Y si Si tiene sentido Como bien dices Respecto a lo visual Que nos puede decir Si como que Guy Ritchie Mantiene como Su misma estética Aunque es otro director Que lo acompañó Desde Aladdin Como que vimos Director de fotografía Hay que hablar Oh perdón Perdón Pero así Como que Todo el entorno Y todos Los claroscuros Que tienen Todas las tomas Funciona bastante bien Como que Muestra el poder Que tienen algunos personajes Otros no Como que si juega Bastante bien Con la luz Y con la estética De todo lo que vemos Como que Con los acabados Que tienen La mayoría De las casas Y lugares que tienen Como que si aprovechan Bastante También la luz natural Que entra por las ventanas De hecho Como que si Funciona bastante bien Justo con ese tipo De sombras Sobre todo Con un personaje Que es como Antagonista Se puede dar cuenta Que si Que si se parece mucho Al tipo de iluminación Que tiene Matthew McConaughey Pero un poco Contraria Es que todo se ve Yo creo que en estética ¿No? O sea Yo si lo veo Tal cual Como una película De estas De mafiosos De detectives Tiene todo ese estilo Y como dices Sumado a Bueno Las locaciones Y el tipo de luces Que usan Se ve tan natural Y se ve Tan bonito Realmente Y destacan Absolutamente Todo 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 Los mismos personajes Las cosas Con las que interactúan Ahí son Bastante interesantes No sé Simple La simple cerveza Que agarra El protagonista La forma en la que Te la ponen No sé A mí me encantó Sí Funciona bastante bien Como que sí Está muy bonita La película Por así decirlo Ajá Y funciona bastante bien Como que sí Hasta lo mismo Que ves Como que te cuenta La historia De una manera De una mejor manera Y respecto a la música Y audio Pues realmente No tengo queja El de score Y soundtrack Me parecen Bastante adecuados Para cada una De las escenas Tanto por el entorno Como por los personajes Como que juegan mucho Ahí dependiendo De quién sea el que esté Hasta Video musical Tenemos ahí en la película Bastante interesante Pero está muy padre O sea Así de simple Está muy padre Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que de verdad Nos hemos contenido bastante Vamos con nuestra opinión Personal Y calificación Señor Choi ¿Me hace los honores? Por supuesto que sí Siendo que esto Sí está muy fácil Sí me gustó mucho La película Sí está Es diferente A muchas de las que he visto Últimamente De hecho sí resalta bastante Está muy bien hecha Muy bien dirigida La foto está muy bien Y Como dijiste La música Y El audio en general Está bastante Entonces como que sí Sí complementa bastante Bien a la historia Que sí está medio enredada Pero Que te la pasas bien Y te entretiene Y Hasta como que sí Te anda Metiendo como A ver qué va a pasar En la siguiente escena Y Cómo se va a resolver todo Aunque sí siento Que se va a hacer un poco Puede ser un poco predecible Pero como que lo sabe Manejar bastante bien Con todos los giros que tiene Yo creo que yo le voy a dar 9-5 9-5 La calificación más alta Permitida aquí en el canal Vaya También le fue muy bien Muy bien Yo estoy en un gran dilema Porque a mí también me encantó Pero quiero tratar de ser objetivo He visto Como dije Muchas quejas Respecto a la forma En la que lleva la historia Yo creo que Ese es como el único Y realmente Ese único detalle negativo Que Que he leído Que le encuentran en la película Hablan de que el elenco Es maravilloso Tienen razón Pero que la forma De la historia Tan enredada O Que se da muchas cosas Por casualidad Como comentaba Es lo más criticado Yo creo que Tienen razón En parte Porque como dije Para mí Si está muy bien Justificado Todo lo que hay en la película Saben manejarlo Perfectamente Y si puede llegar A ser interesante Esta manera de narrarla Un poco cansada Para algunos Eso estoy de acuerdo Pero no creo Que esté tan mal Entonces En ese sentido Tratando de ser Objetivo No sé si ponerle un Voy a dejarla con un 8.5 Pero voy a aclarar Para mí merece más Mínimo un 9 A mí me encantó Entonces Tratando de ser objetivo Yo creo que merece un 8.5 Para mí es una pequeña joyita Que sé que va a estar escondida A lo mejor No muchos la van a ver Pero Yo la recomendaría bastante Pero para mí Merece de 9 para arriba Así la voy a dejar Y esto fue todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue así no me dan La manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que desearse Con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Ahora si se te hizo bailar Aquí frente a la cámara ¿Verdad? Aunque no lo crean Siempre lo hace detrás Y ya sin nada más Y ya sin nada más que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.